Bueno, entonces, no puedo poner el tráiler, pero a ver si podemos poner snippets, ¿no? Dale los snippets. Snippets. Entonces, cosa va a tener Vincent Nalfrey esta, viéndose bien. Un poco esbelto, pero bien chévere. Y acá vamos a tener Punisher, obvia vez, otra vez. Y acá está bien, Bortao. Esto se ve bien. He's such a great actor. Both of them. More the front of the Nafio. Man, yo lo perdí. Vino aquí a Montreal for Comic-Con y no fue. No? Bueno. Era carísimo, man. Aquí en Quebec, ahí se piensa que todo el mundo tiene dinero. No, no joda. Quebec, súper caro. Mi favorita ciudad en Canadá. Pero. Montreal. No, no. Quebec. I like Quebec. I want to take my wife. Yeah, ya tú sabes, man. No, sí, te voy a decir. Pero obviamente se ve bien. Se ve bien, se ve suave. La acción se ve. Es el Daredevil que queremos, ¿no? Este es el Friendly Neighborhood Spider-Man. Ok. Yeah, ok. Ok. What the heck is this, right? No, so I get it. This is probably cuando recién tiene sus poderes y no tiene su suit. Ok, I gotcha, I gotcha. Ok. Sí, y es una animación de cosas. En verdad, no me gusta mucho la animación, pero no sé. Es que no entiendo cómo, si la gente dice, no entiendo cómo el anime se está comiendo el almuerzo de los cómics originales. Entonces, esto es por qué. Porque ven a ver a, ¿cómo se llama? Demon Hunter, o Attack on Titan, o cualquier cosa. Y ves esto. Even the Gundam que bien recién salió. Oh, my gosh. Right. Aparentemente vi un pedazo de ello y se ve bien. Yeah, por eso. Y esto es lo que digo, ¿no? No vas a tener Spider-Man y luego vas a ver algo como Spy Family. Y vas a decir que la gente, luego después ver esto. Esto me parece algo que haces cuando recién empiezas, ¿no? Yeah. Y dice, ok, recién empiezo a hacer. O como digamos, eso es lo que esperamos si fuera como Ripperverse, ¿no? Si Eric July hubiera dicho, ah, vamos a hacer algo, pero lo voy a hacer en casa y lo voy a, voy a hacerlo solo. Entonces, pero, claro, él hizo algo mucho mejor que esto. Pero eso está, una compañía que recién empezó está haciendo mejor que Marvel Animation. ¿Qué es esto? Yo creo que también. ¿Qué es esto, Vagascar? Eso es, no sé, College Animation Class. College Animation Class. Yeah, yeah. Pero yo creo que también no lo pensaron bien porque X-Men 97 tuvo mucha fama. Bastantes. Mucha fama. ¿Y qué pasó cuando la gente estaba hablando de eso? Oh, they should do the same thing for Spider-Man 98. Right. Was it 98? No, 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 no. ¿Sabes? Yo creo que la gente hubiese preferido eso más que esto. Sí, en total, en total. No digo que es algo malo, no estoy diciendo que es algo, sí, entiendo lo que están haciendo. Yo hablo más de hype. Claro, eso no va a tener nada de hype. No. Eso no va a tener nada de hype. Mira la Timo Slayer que salió. Está ganando millones. Sacaron hasta en el cine. My Hero Academia recién salió en la película. Tearing it up. Tearing it up. Eating the lunch of Marvel. Marvel, ahí está. Ahí está. Oh, so disappointed in this. So disappointed. Ahí tenemos a Riri. 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 Riri, Riri, Riri. Yeah. Pero es cool. Es cool, pero Gaspar, porque no viste que tiene una do not enter sign. Quiere decir que es hip. Que robaron un do not enter sign. Entonces. A ver. Está haciendo. ¿No te acuerdas? That looks exactly like they took that from Wakanda forever. Yeah. It's like. Do you remember Tony Stark? Remember when he made his. Remember. Yeah. Like taking exactly side by side the mismo. Yeah. Right. Yeah. It's like. Oh, remember when you. He was trying it out. And. Okay. So this is. The hood. Hood. Word. Oh. Y eso es lo que estaba un poco extraño para para mí. Cuando escuché que va a ser el villano. No. Porque es un es un villano super natural. No es un villano. Es un villano místico. Místico. Yeah. Para que lo. Escuché algo antes. ¿Tú crees que lo están haciendo el hood para cruzar con Agatha? Eso es lo que quiero ver esta noche. A ver dónde va con esto de Agatha. Porque yo lo que pensé era más para volver a traer a. ¿Cómo se llama la madre? Wanda. Wanda. Ring Wanda back. Encontrar a los niños para traer Wanda back. Y los niños van a encontrar. No sé. It might be a whole family reunion. Los niños van a encontrar al papá. Y el papá y los niños van a encontrar a la mamá. Hey. There we go. They're all united again. Pero hood. Si no. Si me acuerdo bien. El cape es el mismo cape que tenía Doctor Strange. Isn't it? No. Hood. Tiene como digamos una. Tienen poderes místicos que yo sea. Y él se vuelve como un monstruo espiritual que yo sepa. Que me acuerde. Nunca fue una de las que me ha gustado. Pero hasta en el juego de Marvel que juego. También puedes jugar como él. Y se vuelve como un simbio estilo místico. Villano. Entonces como están los dos planos. Cuando están en villano es una cosa. Pero cuando se vuelve esta criatura. Como ves es místico. Y es un poco me parece estilo como. Ves como Juggernaut es místico también. Porque tiene como una aura de protección. Cuando los místicos también eran mutantes. No como se llaman. Los nuevos mutantes. Que estaban. Yeah. The New Mutants. That became later X-Force. X-Force. Y la chica que estaba en ella. Ella es parte mística. Que es la hermana de Colossus. No? No. Was she? Yeah. She es parte de la whole Dark World. So, she es parte de la Mystic. Okay. So, you know. That es lo que yo estaba diciendo. Porque es lo que yo estaba diciendo. Porque es como que están tratando de que... That... Mystic. Bring in the Mystic. The Mystic. Y lo que es el único que tenemos que es Mystic. Right ahora es... It es, you know... Billy Maximus y Wanda Maximus. Que es lo que están tratando de que, ¿verdad? Yeah. And that's supposedly what... Well, we'll see tonight. We'll see tonight. We'll see tonight. In... The Witch's Road. Yeah. Down the Witch's Road. 9 p.m. Eastern. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Yeah. Oh. No. Pero eso tenemos a Lionheart. Vamos a tener el hood que se ve terrible. Perdón. Pero se ve terrible. Se ve terrible. It was like a musketeer. Right. Like a musketeer. se parece una película de cw no la única cosa que me gusta de cw ahora mismo es supermanal no es si ahí está el iron heart wow looks like a megaman character right it looks like you know a 16 beats style and the big like you know apple iphone brackets no no ahí está que tal sale te acuerdas en los comics cual yo nunca no llega a ese punto pero te acuerdas cuando los héroes paran un autobús siempre que se levanta y eso ya y entonces y luego van a tener what if no me molestaron a mi los what ifs a mi no me gustó mucho el arte pero no me llamó tanto la atención la primera temporada me gustó más que la segunda si y luego van a tener a los marvel zombies no ok que en verdad porque tuvieron fama después de la primera temporada de what ifs si si pero te acuerdas marvel zombies cuando hicieron el comics era todos como los superhéroes se volvieron casi zombies así pero en estas están haciendo como un tie in a los thunderbolts que yo no sabía ok ok porque este según es parte del elenco yeah the marvel zombies que va a ser uh uh y elena van a va a ser uh red guardian en verdad todos estos que no no conocemos como gente no no tenemos esos son mis favoritos entonces si viven o mueren que te importa es como ver es como los uh los uh capítulos uh después del walking dead que ya no te importaba quien muere porque no te gustaba ninguno de los personajes yeah cuánta gente paró de ver eso después de glenn sí y eso es lo que digo pero estos están empezando mal no tienes a capitán américa estás tratando de seguir a la hombre araña uh para porque tony stark se lo va a comer no eso está siguiendo a yelena a ghost a red guardian van a perder pero que es esto y otra vez esta animación tan 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 rara que no entiendo is that shang chi shang chi that is shang chi you're represented you're please don't ok i won't start oh my god i won't start no boba for you no boba for you no boba for you si no eso donde está todos los que dijeron que mario cambió por deadpool y wolverine bueno no sé lo que estamos diciendo que capaz con deadpool con daredevil capaz que tenemos un poco de eso no eso es lo que estamos la única que dijeron que tiene salvación si yeah 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 this is the first decent idea disney had for kids ok yeah so you're saying marvel zombies but that's the thing i think marvel zombies was one of those things that wasn't supposed to be like goosebumps it was actually supposed to be like walking dead more yeah and that's walking dead yeah and they should be more cartooning yeah yeah like i said it's it's because they grew in popularity after season one and two yeah the what ifs so they want to do something with that no yeah 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 i just so many lost opportunities you know i think my marky also was saying about it yeah yeah so uh the multiverse should have been used to restart the avengers x-men new fresh act everybody's saying that that's we're totally in agreement should have been completely different actors fresh actors yeah introducing magical spiritual realms dr strange midnight suns midnight suns would have been great you know uh that would have better especially with they tie it into the avena come on son yeah yeah they had they had no idea how to do the multiverse no idea no but 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 apparently regarding that last comment that that's what secret wars is about apparently yeah yeah the secret wars is supposed to be the restart of it but also is it going to be the restart or the restart only time would tell it would be true yeah what else do we got well i we got wonder man wonder man i 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 uno de los de west coast avengers que yo que yo me acuerdo no tú nunca fuiste fuiste fanático de cuando me acuerdo viéndolo en ciertas crossovers pero aparte de eso no sé quién es pero eso es cierto lo que estabas diciendo i do recall he was part of the west coast of avengers yeah i remember that it was west coast avengers besides that no sé nada no en verdad me acuerdo un poco sé que no se parece nada el actor que en verdad su nombre perdón pero ya abdul matín el segundo me parece pero que va a jugar el wonder man si ese es wonder man es el wonder man so they race swap digamos para la gente que no sabe el wonder man este es wonder man simon williams es fellow williams es primo es un primo no y es es tiene superpoderes no es algo como digamos es increíble o algo así pero va a ser va a ser hicieron el race swap que te gusta o no te gusta es lo que ya hicieron pero la serie no sé que va que se van a juntar con riri van a ser a west coast avengers con riri oh ok no sé porque eso no sé no no han dicho nada pero yo sé que los west coast avengers era cuando tony stark estaba como en el suit era el blanco y rojo was that when he was stuck in the suit yeah i think it was partly yeah he was stuck in the suit afterwards something was a white and white and red suit or something like that so i don't know so yeah this is the wonder man so it's and he was an actor so but i think it was the hero before being an actor so i guess they're rolling into the actor mi pregunta es quien pidió para esto nadie pidió esto nadie pidió esto quien pidió riri williams queríamos otro iron man pero wouldn't it have been cool si fuese la hija del y claro pero te acuerdas de ese deleted scene si de endgame que era la la actriz que jugó en 13 reasons why si ahora si por qué no por qué no por qué no está Pepper Potts no sabemos entonces vemos esta de wonder man que en verdad no se parece más wonder years que yes i was about to say that what yeah it looked like wonder years i was like you made me do a double take my father always was pretty rough on me pero se ve esto se ve tan tan aburrido wonder man yeah wonder man likes his peanut butter and jelly on wonder bread entonces va a ser como una una porque te acuerdas te acuerdas el 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 señor que estaba haciendo que era el mandarin no oh that's him that's him entonces ahí ahí está la conexión porque entonces él lo va a ayudar como actor no entonces oh remember that bueno eso es todo ¿dónde está la acción? no no sé ok entonces no no sé me parece que ¿tú crees que wonder man va a ser el más gay que Wanda? de 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 WandaVision no no de Agatha maybe maybe vamos a ver y luego tienen Eyes of Wakanda que también es animado oh it's animated ok yeah it's an animated it's an animated like like back in time back in time animation entonces Eyes of Wakanda que va a ser la historia de Wakanda en estos tiempos antiguos van a tener esto cosa que es como digamos cuando se está creciendo Wakanda según ellos y para mí este se ve el más interesante de todos sería Daredevil y este y no son bias también porque soy parte negra pero nah we don't do that on this show we don't do that we don't do that so yeah ahí ahí está so cuál cuál estás cuál cuál estás emocionado para ver Daredevil seguro Spider-Man lo voy a dar un vistazo porque yo me encanta Spider-Man no claro reread no tengo ninguna what if season 3 era 1 ok yeah what if season 3 zombies no tanto aparte de eso Wakanda lo daré un vistazo porque animation a mí me gusta animation pero aparte de eso nada más para mí la número 1 Daredevil Daredevil seguro día 1 va a estar viendo eso save save save